Al menos 75 artículos han sido estudiados de la pieza a lo interno de la comisión designada en el Senado, mientras que algunos legisladores dan garantías de defender la soberanía nacional. La iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo tiene como propósito perseguir y erradicar el delito de trata de personas en todas sus modalidades. Sin embargo, el presidente de la comisión que estudia la pieza objeta cualquier aspecto tendente a flexibilizar las políticas migratorias. También nos preocupa de que se hable de que a aquellas personas que estén en condiciones de trata de personas, pues se les pueda garantizar la residencia o algún tipo de estadía, incluso garantizarle trabajo. La iniciativa legislativa busca además proteger los derechos, dar atención y protección a las víctimas de trata de personas, interpelando ante la justicia a quienes incurran en esa práctica. Yo les aseguro que el presidente de esta comisión va a invitar a vistas públicas, va a escuchar a la sociedad, porque el proyecto de ley tiene una serie, una cantidad de vicios. El proyecto de ley fue introducido en la Cámara Alta el 12 de diciembre del 2022, el cual establece una pena apropiada y propicial al ilícito penal cometido por las personas involucradas. Jesús Camilo RNN